Hola, mi nombre es Pedro de Armas, de la firma de Verdeja y de Armas. El arzobispo Tomás Wensky ha pedido a todas las parroquias de la Arquidiócesis de Miami que implementen este sistema de bolsas a prueba de manipulación. En los próximos minutos les voy a explicar cómo implementar el uso de estas bolsas en su parroquia. ¿Por qué está la Arquidiócesis implementando el uso de las bolsas a prueba de manipulación? La Arquidiócesis está implementando este sistema de bolsas a prueba de manipulación para uniformar el procedimiento de colecta en todas las parroquias. A la misma vez están tratando que se maneje prudentemente todas las ofrendas y las colectas de todos los ferigreses. ¿Cuándo y cómo se ordenan las bolsas a prueba de manipulación? Estamos recomendando que tengan una cantidad por lo menos de tres meses a todo tiempo a su disposición. Tienen que también anticipar que el envío de las bolsas se demore. ¿Cuáles son los pasos para implementar el uso de las bolsas a prueba de manipulación? Hay cinco pasos para el uso de las bolsas. El primer paso es la preparación para el uso de las bolsas. El segundo paso es la colecta de fondos. El tercer paso es el contado de fondos o el conteo. El cuarto es el depósito de fondos. Y el último paso es la supervisión. ¿Cómo es la preparación para el uso de las bolsas? Cada bolsa tiene una numeración única. En la parte de arriba, donde se sella, y en la bolsa en sí, donde está la numeración. Esos dos números son los mismos y son únicos para esta bolsa. El bookkeeper tiene que mantener control sobre cada bolsa. En la parte de arriba, existe un control matriz o un master log que indica la cantidad de bolsa, la numeración y el uso de las bolsas. Cada viernes, antes del fin de semana de misas, el bookkeeper tiene que mantener control de un formulario llamado control log, donde indica cuáles bolsas se van a usar para qué misa. El bookkeeper debe de marcar con un marcador permanentemente en la bolsa la fecha y la hora de la misa de esa semana. En este ejemplo, es las seis de la tarde del domingo. Así, lo sugieres, saben qué bolsa usar. Esto se hace sucesivamente y se identifica cada bolsa para el fin de semana, el sábado y el domingo. En adición a las bolsas que se han identificado para cada misa, se debe de proveer una cantidad de bolsas para uso de emergencia. Si una bolsa hace falta usarse o hay una segunda colecta, tienen que proveer una bolsa para estos casos. El bookkeeper debe de ahora contabilizar el uso de cada bolsa en el control log, el formulario de control. Aquí se indica la fecha, la misa, el tiempo y el número de la bolsa usada en el control log. ¿Cómo es el proceso para la colecta de fondos? El proceso para la colecta de fondos no cambia para los usieres. Empiezan con su colecta común y corriente, pasan las canastas entre la iglesia, después van al lugar indicado para recoger la bolsa correspondiente a esa colecta, indicada por el bookkeeper. A esa vez que se agrupa todas las colectas, se introduce en la bolsa. En ese momento hace falta dos usieres que tomen cargo de este proceso. Un usier firma la bolsa y el otro o la otra usier firma igual. En este momento que está todo el dinero adentro de la bolsa, se quita el recibo, que igual tiene que ser firmado por el usier. Al quitar el recibo, la bolsa está lista para sellar. En ese momento se sella la bolsa y ya está lista para depositar en la caja fuerte. Cuando el usier selle su bolsa, se va a quedar con un recibo. Este recibo tiene que mantenerse en récord y es depositado en el sobre junto al control log. Después de la última misa, va a haber un control log lleno de todas las firmas de los usieres, lleno de todos estos recibos y el último usier junto a la última bolsa es llevada a la caja fuerte y ya el trabajo de los usieres está terminado. Si el sacerdote desea que la colecta sea colocada en una cesta y llevada a el altar, lo único es que antes de llevar la cesta al altar, se selle la colecta en una bolsa a prueba de manipulación y se introduzca en la cesta y después se lleve al altar. ¿Qué pasa si una bolsa se estropea? Puede pasar que al sellar, la sellan indebidamente. En vez de tratar de abrirla y reusarla, no se va a poder. Lo que se debe de hacer es usar una de las bolsas de la emergencia para introducir la bolsa estropeada en la nueva bolsa. La bolsa no se debe de botar o deshacerse en ningún momento. ¿Cuál es el proceso para el conteo de fondos? El lunes, dos personas del equipo de conteo van a retirar todas las bolsas, el formulario y las bolsas que no fueron usadas de la caja fuerte. Estas bolsas, dos personas las acompañan a la mesa de conteo y empieza la próxima parte del uso de las bolsas. Cada bolsa tiene que ser inspeccionada para indicar que si hubo indicación de manipulación o no. Si no hay indicación de manipulación, pueden seguir al próximo paso, que es abrir la bolsa con una tijera. La bolsa se vira boca abajo y donde indica la bolsa, se corta, se abre la bolsa, se vira y los fondos están listos para contar. Si la bolsa tuvo evidencia de manipulación, tienen que indicarlo en el formulario y decírselo al párroco y al consejo parroquial. Los fondos ahora deben de ser contados misa por misa, bolsa por bolsa y mantener registro de esa cantidad. El grupo de conteo preparará los fondos, preparará el formulario para depositar al banco y en ese momento agrupa todos los fondos colectados en una bolsa para llevarse al banco. En ningún momento se debe de retirar cash o cheque de la colecta. El depósito y el conteo entero debe de ser llevado al banco. ¿Cuál es el proceso para el depósito de fondos? El grupo de conteo le da la copia del comprobante de depósito a una persona designada junto al formulario Control Log. Inmediatamente deben de ir dos personas al banco a depositar los fondos. Al regresar del banco, el comprobante de depósito se le da a la persona designada para que compare el recibo con la copia de lo que fue llevado al banco. Si no hay ninguna discrepancia, pueden firmar el formulario y ese formulario junto al sobre con los recibos de la bolsa será mantenido por cinco años en los récords de la parroquia. Estos procedimientos serán revisados o supervisados. El Consejo Parroquial está encargado de examinar frecuentemente que estos procedimientos de uso de bolsas a prueba de manipulación están siendo llevados a cabo. Gracias por su apoyo a la parroquia y por seguir las normas de la arquidiócesis de Miami. Si tiene alguna pregunta, por favor llamar a la oficina de Verdeja y de Armas en el teléfono, en pantalla o al correo electrónico. Muchas gracias. Gracias.